Que bueno saludarles, desear ricas bendiciones a aquellos que se están sumando a todas las redes sociales. Invite a otro a conectarse para que podamos realmente tener una hermosa reunión. Vamos a compartir la palabra, pido al Señor que me use en esta palabra, en el libro de Jeremías capítulo número 17. Jeremías capítulo 17, versículo número 7. Jeremías capítulo 17. Jeremías es uno de los profetas mayores de la Biblia y dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Este es el último domingo de este año 2020, un año que ha sido complejo, difícil, un año que ha estado marcadas por palabras como incertidumbre, angustia, miedo, rabia, impotencia, depresión y estrés. Que son palabras que han estado marcando la agenda de este año 2000-2020. Pero cuando uno lee a Jeremías en el capítulo 17, quiero que no lo saquen de la pantalla, por favor. Cuando dice bendito el varón, está hablando dichoso, feliz, bienaventurado, quien confía en el Señor y busca en el su apoyo. Generalmente tú y yo buscamos apoyo en el hombre, hombre igual que uno y que de alguna manera la familia, los amigos nos puedan ayudar de acuerdo a su potencial. Pero es distinto, es distinto cuando uno confía en el Señor, es distinto cuando uno busca el apoyo en el Dios que creó los cielos y la tierra. Mucha gente confía en el hombre, mucha gente confía en las personas, personas, personas que son igual que uno. ¿Qué puede esperar uno de personas que son igual que uno? Su posición, su lugar. Pero es distinto cuando el Señor dice bendito el varón. Y cuando hablamos de varón, también hablamos de mujer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuya confianza es el Señor. Quiero que pongamos según de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Busqué varias versiones para poder entender de mejor manera el versículo. Pablo le dice a Timoteo, debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Otra versión dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Otra versión dice, no pierdas esto de vista, cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Y este año, literalmente, ha sido un año difícil para mucha gente. Ha sido un año complejo. Ha sido un año lleno de miedo, de rabia, de impotencia, de angustia. Por todas las circunstancias que hemos tenido que vivir en este año 2021. Esta pandemia que nadie, el COVID-19, que nadie lo esperaba, pero que de alguna manera también, si uno es objetivo, de alguna manera ya en menos de un año se han hecho vacunas que de alguna manera ya la están poniendo en la sociedad. En Chile van a llegar cinco vacunas, llegarán al país de Chile. Una de origen americana, unida a los alemanes. Otra de Gran Bretaña, otra será China, otra de Estados Unidos. Y la número cinco, China, en conjunto con Canadá. Una vacuna que se demora entre tres a cinco años. Pero la del COVID, todavía no llegamos a un año y ya está la vacuna siendo desarrollada en gran parte del mundo. La pregunta es, ¿por qué tan rápido? Mira lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Aquí podemos encontrar la respuesta. Daniel, capítulo 12, versículo número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es literal. La ciencia se aumentará. Una versión dice, aumentará su saber. Otra versión, el conocimiento aumentará. Imagínense, todavía no cumplimos un año y ya se ha desarrollado en diferentes partes del mundo vacunas que están yendo ya, acá ya en Chile, más de cinco mil personas ya le han puesto las vacunas. En menos de un año, ¿por qué? Porque es verdad, aunque se vive en momentos difíciles, aunque se vive en tiempos complejos, pero también Dios tiene salidas. También hay salidas. Si un arquitecto, cuando hace un edificio, siempre pone salidas de escape, ¿cuánto más Dios? Es como la prueba. Junto con la prueba también vienen las salidas. Y sin duda que el mundo entero ha sido probado con esta pandemia. Mucha gente ha partido, mucha gente los temores y los miedos, pero también la ciencia ha ido aumentando. Y podemos ver cómo en diferentes países se han logrado estas vacunas. Y queremos dar gracias a Dios. Porque esto lo dijo Daniel, el profeta Daniel, la ciencia se aumentará. Y una de las señales de los últimos tiempos es que la ciencia va a aumentar. Yo veía el otro día la televisión y pido perdón por ver televisión, pero veía televisión que en Dubái los taxis ya son eléctricos, pero que ya andan por arriba. Ya no andan en la calle, no andan en los pasajes, sino que andan en los cielos volando, volando, taxis. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha ido aumentando? Entonces, por un lado, estamos siendo presionados, por un lado, pero por otro lado, también podemos ver cómo literalmente la ciencia ha ido aumentando en favor del ser humano. Y queremos dar gracias al Señor. La pregunta es, ¿qué tiempo estamos viviendo? En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4, quiero que lo pongamos en la pantalla, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 13, yo creo que estos son los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevándonos el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y la última, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está inscrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces somos de los que creemos y lo que creemos lo hablamos, lo declaramos y esa es la fe que vence al mundo y esa es la confianza que tú y yo debemos tener en el Señor de que los tiempos son difíciles y sin duda no van a mejorar, pero tenemos la confianza en el Señor que Dios es poderoso para guardarnos, que Dios es poderoso para ayudarnos, que Dios es poderoso. Cuando leo Jeremías, capítulo 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y tal vez hay mucha gente que nos está escuchando por radio y que nos está viendo a través de las redes sociales donde podemos transmitir lo que está en nuestro corazón porque lo que creemos lo hablamos. Creí, por cuanto creí, hablé. ¿Y qué es lo que hablamos? De poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Poner nuestra confianza en aquel que creó los cielos y la tierra. Poner nuestra confianza en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de José, en el Dios de Moisés, en el Dios de Josué, en el Dios de Samuel, en el Dios de David, en el Dios de Josafat, en el Dios de Salomón, en el Dios nuestro al cual lo alabamos, al cual lo bendecimos, al cual le glorificamos. No hay cosa más hermosa que poner nuestra confianza en el Rey de Reyes, en el Señor de los señores. Poner nuestra confianza, dice, bienaventurado, felices los que confían en el Señor. Y es lo que quiero transmitirte a esta hora de la mañana, en este día domingo, hermoso día acá en el Gran Santiago. Lo que creí es lo que hablo, de creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que lo tiene todo para cada uno de nosotros. Él es bueno para los que en Él confían. Los que confían en el Señor nos seremos avergonzados. Hay niveles de fe. Jesús le dijo a una mujer, mujer, grande es tu fe. A los discípulos le dijo, hombres de poca fe. Entonces, hay niveles de fe. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en la fe. Mi fe tiene que ser más grande que la crisis que tengo. Mi fe tiene que ser más grande que el problema que tengo. Mi fe tiene que ser más grande que el dolor que estoy sintiendo. Mi fe tiene que ser más grande que el COVID. Mi fe tiene que ser más grande que el desastre, que la incertidumbre, que la angustia, que el miedo. Por eso la importancia de confiar en el Señor, de creer que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada imposible. Permite que te lo repita. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Hay una abundante satisfacción que disfrutamos los que confiamos en Dios. Nuestra confianza está puesta en el Señor que todo lo que Dios hace es bueno. Como dicen romanos, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y tenemos que entenderlo. Que todo lo que Dios hace es bueno, es bueno, no es malo, es bueno. Tal vez lo que tú estás viviendo en esta mañana no le ves nada de bueno, pero Dios que conoce el presente, Dios que conoce el futuro, lo que hoy día no lo ves, lo que hoy día no lo ves como malo, pero Dios dice los que confían en el Señor que los que creemos en Dios es bueno, es bueno, los que amamos a Dios es bueno y esa es la confianza que tenemos en el Señor y esa es la confianza que yo quiero transmitirte. Busca su apoyo en el Señor, no lo busques en los hombres, no lo busques en los caballos, no lo busques en el sistema, búscalo en el Señor, aférrate a Dios. Dios está ahí para ayudarte, Dios está ahí para levantarte, donde hay dos o tres congregados en su nombre, Dios está ahí y está ahí para levantarte, está ahí para sacarnos del hoyo de la desesperación, para poder poner paz en nuestro corazón. Bendito el varón que confía en Jehová, es bendito, es bendito, es dichoso. en los tiempos difíciles, en los tiempos difíciles, descansamos en su poder y en su amor. El Salmo 37.5, quiero que lo pongamos en la pantalla, el Salmo 37.5, dice, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No, no, no es sólo confiar de una manera psicológica, no, no es sólo confiar de una manera, de una victoria moral, sino que Él hará, Él hará, Él hará lo que tú necesitas, Él hará lo que tú y yo necesitamos. Si tú y yo confiamos en el Señor, si tú y yo confiamos en el Señor, la Biblia dice, confía en Él y Él hará, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Bendito sea su nombre, la esperanza es la respuesta del hombre a las promesas divinas, la esperanza es la respuesta del hombre a las promesas divinas que enlaza así el pasado con el futuro, no es simplemente continuidad, no es simplemente constancia, sino que es apertura a algo nuevo, a algo distinto, a algo diferente y esa es mi esperanza. Mi esperanza no está basada en algo continuo, en algo constante, sino que mi esperanza está vista a algo nuevo, a algo distinto. Ahí está mi esperanza, a algo nuevo. no es siempre lo mismo, no baso mi esperanza en continuidad, en algo de constancia, sino que es apertura a algo nuevo. Ahí está mi esperanza y eso me llena de expectativa, eso me llena de expectativa de saber que mi esperanza está en el Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Pero Dios me está diciendo a través de su palabra que la fe es algo presente, no es pasado, es presente, unimos, enlazamos el pasado con el presente y eso debe llenarme de expectativa, eso debe llenarme de confianza. Si tengo alguien que está enfermo en la clínica, si tengo alguien que está enfermo ahí por el COVID y que está ahí entubado, ten la esperanza, la esperanza, ábrete a algo nuevo de creer, independiente de lo que digan los médicos, independiente de lo que diga la ciencia, ten la esperanza en el Señor, confía en el Señor y Dios lo va a hacer, Dios lo va, lo va a hacer. Dios no quiere que nuestra fe, que nuestra esperanza, Dios no quiere que nuestra confianza esté siempre en la continuidad o en la contancia, sino abrirnos a algo nuevo, abrirnos a algo diferente, a algo distinto. ¿Quién se esperaba un COVID-19? El año pasado, nadie, pero también tú, tampoco te espera lo que Dios va a hacer, tú tampoco te lo espera lo que Dios va a hacer, porque solamente lo malo aparece como algo nuevo, cuando Dios también tiene cosas buenas que también aparecen como algo nuevo, como algo distinto, abre tu mente a lo nuevo, no, no es algo continuo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, sino que Dios se abre a algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Dios nos pide que solo confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Este año nosotros caminamos en la palabra, creer en el Señor y estaremos seguros. Y Dios nos guardó durante todo este año y creer en el profeta y seremos prosperados. Y Dios nos guardó en la economía y Dios nos proveyó. Nunca dejamos de no pagar una cuota de la radio. Dios siempre nos proveyó, Dios siempre nos suplió. ¿Por qué? Porque caminamos bajo una palabra de Dios, porque no es palabra de hombre, porque no es palabra de una organización, esa es la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por eso la importancia que la fe viene por el oír la palabra. No solo oigo la palabra, creo a su palabra. Creí por cuanto hablé. Creí por cuanto hablé. Pero si no creo, ¿qué voy a hablar? Si no creo, ¿qué voy a hablar? Pero creí y por cuanto creí, hablé. Y Dios fue bueno. No despedimos a nadie, a nadie despedimos del Ministerio de Cristo de Única Esperanza. Dios fue bueno, Dios nos proveyó, Dios nos suplió. Hubieron momentos complejos y difíciles, pero Dios siempre estuvo ahí para ayudarnos. Dios siempre estuvo ahí, porque es palabra de Él. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él y Él hará. La esperanza es la respuesta del hombre a las promesas divinas. Tengo esperanza que Dios lo va a hacer. Tengo esperanza que Dios lo va a hacer. Tengo esperanza que Dios lo va a hacer. Y esa esperanza la enlazo desde el pasado hacia el futuro. no es simplemente continuidad, no es simplemente constancia, perdone que insista eso, porque creo que esa es una palabra que Dios nos está dando, sino que es una apertura a algo nuevo. Que Dios quite los miedos y los temores, porque el miedo te paraliza, el temor te paraliza. Ábrete a algo nuevo, algo nuevo. Yo no sé cuánto escriben en esta mañana diciendo Pastor Chaparro, me abro a lo nuevo. 2021, algo nuevo, algo distinto, porque ahora vamos a confiar en el Señor. Durante este año confiamos en los hombres, confiamos en el gobierno, confiamos en los partidos políticos, confiamos en la sociedad, confiamos en las municipalidades, en las gobernaciones. Pero Dios quiere que confiemos en Él. Porque será. ¿Dónde está el acento? En la A. Porque será. No dice tal vez, a lo mejor, quizás, no sé. No, porque será. O sea, si yo confío en el Señor, si yo pongo mi confianza en el Señor, ¿cuál es la promesa que Dios nos da? No, y perdone que insista esto, no es una cuestión psicológica, no es un Cristo histórico, no es una victoria moral, confiar en el Señor y se me acaban los problemas. Hay promesas de Dios y tengo que aferrarme a esa promesa. ¿Y cuál es la promesa número uno? La promesa número uno es seré como el árbol plantado junto a las aguas. O sea, cuando un árbol plantado junto a las aguas, o sea, en una tierra fértil, en una buena tierra, en una buena tierra, hay diferentes clases de tierra, pero hay una buena tierra. Yo siempre me pregunté ¿por qué Dios no bendijo a Israel en Egipto? Si la tierra está llena de su gloria, sino que lo saca de Egipto y lo lleva a una tierra nueva, a la tierra que fluye leche y miel. Ahí Dios había diseñado para ellos una tierra, una nación, una tierra nueva, una tierra distinta, una tierra diferente. Cuando tú estás en la tierra que Dios te planta, cuando tú estás en la tierra que Dios te diseña, cuando tú estás en una tierra donde Dios te está diseñando literalmente, tú vas a ser plantado. Manténme humilde, Señor. Como árbol plantado junto a las aguas. Esa es la primera promesa cuando yo confío en el Señor, que Él me plante en una tierra, literalmente, en una buena tierra, en la mejor tierra, en el mejor suelo. Y mire lo que pasa cuando estoy plantado en la buena tierra. Número dos, junto a las corrientes echará sus raíces. O sea, va a sus raíces, no solo va a crecer hacia arriba, sino que sus raíces junto a las corrientes. O sea, por debajo hay una corriente de agua que está alimentando, que está sustentando alimentando. Dicen, no verá cuando viene el calor. O sea, hay una realidad, va a venir el calor, va a venir la sequía, pero ese árbol no se da cuenta. ¿Por qué? Porque su agua no viene de arriba, sino que viene desde abajo. Desde abajo. Entonces, sus raíces siempre están húmedas. Siempre, porque ha sido plantado en un buen suelo, en una buena tierra. en una buena tierra, un buen suelo. Cierro los ojos para no mirar a nadie. ¿Dónde estás plantado? Cuando Dios te planta en un buen suelo, dice que por debajo pasan corriente. Entonces, va a venir el calor, va a venir la sequía, pero tú no te das cuenta, a ti no te toca. O sea, va a haber una realidad, pero a ti no te va a tocar, a ti no te va a llegar, pero a ti no te va a tocar. ¿Por qué? Porque el versículo 7, confiamos en el Señor. Bienaventurado aquel que confía en el Señor. Dichoso, feliz, bendito el que confía en el Señor. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Imagínese, su hoja estará verde, hermosa, un árbol hermoso, verde. Un árbol plantado de esta manera. No teme la venida del calor por cuanto le sube humedad desde las raíces. Su follaje estará siempre frondoso, hermoso a la vista de los demás. Hermoso a la vista de los demás. En el año de sequía no se fatigará, la palabra fatiga no se cansará, no se va a fatigar. De repente usted ve árboles así con su rama, sin hoja, pero dice en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar de dar frutos. No pierde su hoja y tampoco y tampoco deja de dar frutos. Eso es tremendo. O sea, hay situaciones que están sucediendo a tu alrededor pero a ti no te toca y esa es la promesa y esto lo vivimos durante este año. Hay situaciones que a ti no te tocan porque hace las cosas bien, porque hace las cosas que a Dios le agradan, porque a Dios le agrada la gente que confía en Él. El que se acerque a Dios tiene que acercarse con fe. Entonces cuando tú y yo nos acercamos a Dios y creemos en Él, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la gracia para que podamos avanzar, para que podamos desarrollarnos. Pero paralelamente hay situaciones difíciles que se están viviendo, pero tú a ti no te toca, tú no te das cuenta. Yo hablaba con un hermano y decía de repente hay gente que la está pasando tan mal, hay gente que la está pasando tan mal, pero como nosotros no vivimos situaciones tan adversas, de alguna manera uno no alcanza a dimensionar cómo la gente la está pasando mal, pero cuando tú y yo confiamos en el Señor, ¿qué tiene de malo que tú y yo confiemos en el Señor? ¿qué tiene de malo que tú y yo confiemos en el Señor? ¿qué perdemos? No perdemos nada. Y sé que hay gente que me escucha que no cree en Dios, pero ¿qué pierde si confía en el Señor? Si le cree a este simple predicador de poder decir voy a confiar chaparro voy a confiar en el Señor porque este es un momento para confiar en el Señor. El problema predecible no se sabe lo que va a pasar están apareciendo tras cepas no se sabe lo que va a pasar pero Dios dice no te enfoques en lo malo enfócate en que confía en el Señor confiemos en el Señor pongamos nuestra confianza en el Señor yo recuerdo cuando me me retiré de los carabineros de la policía mi mayor preocupación era de que voy a vivir tenía una iglesia pequeña pero él me dijo voy a bendecir la obra de tus manos él me dio esa palabra en los momentos más difíciles en los momentos más complejos cuando ya no tenía un sustento él me dijo yo voy a bendecir la obra de tus manos que es lo que Dios me está diciendo lo que hagas lo voy a bendecir eso hablaba de iniciativa propia tenía que tener iniciativa propia y empecé me metí en las radios y empecé a predicar en las radios empecé a rendir una oficina en el caracol de bandera y ahí al principio no llegaba nadie de repente llegó una abuelita y me miró me dijo usted parece mi nieto me dijo tenía 30 años 30 años y yo decía por la radio venga 30 y de repente la gente me miraba y se daba vuelta y se iba pero había que tener iniciativa propia confiar en el señor y mi confianza fue puesta en el señor y todo lo que él ha hecho es por su gracia es por su misericordia quiero que pongamos la pantalla por favor el salmo 1 1 1 salmo 1 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado versículo 2 sino que la ley de Jehová está su delicia en su ley medita todo nace de la palabra todo nace de la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que hace prosperará pero todo nace de la palabra señoras y señores todo nace en la palabra si yo medito y este es uno de los problemas que muchas veces nosotros los religiosos somos religiosos nosotros no nos basamos en la palabra pero todo nace nace de la palabra san juan capítulo 11 san juan capítulo 11 38 jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva tenía una piedra puesta encima dijo jesús quitar la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor lleve ya porque es de cuatro días imagínese lázaro hacía cuatro días que estaba muerto a los dos días ya el cuerpo se empieza a descomponer a los dos días cuatro días pero ahí estaba jesús y eso marca la diferencia y eso marca la diferencia entonces marta le dice una gran verdad hace cuatro días que está muerto lleve ya porque de cuatro días versículo 40 jesús le dijo le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios hay una versión que dice jesús le contestó no te dije que si confías en mí verás el poder de dios otra versión dice no te dije que si crees verás la gloria de dios y la última dice no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de dios mucha gente que tiene grandes necesidades en esta mañana tómese de esta palabra no te he dicho que si crees verás la gloria de dios y pienso que de alguna manera en el año 2021 si queremos ver la gloria de dios tenemos que creer tenemos que confiar y si tal vez tú creías en dios ahora tienes que confiar en el porque una cosa es creer en dios que dios existe que dios real pero otra cosa es confiar en el es poner tu fe tu confianza en el señor no te he dicho que si crees verás la gloria mire lo que dice el 41 entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído mire siempre me llamó este versículo mucho la atención porque antes de que el grite Lázaro sal fuera él le dice padre te doy gracias porque siempre me oyes el nivel de fe de dios de cristo gracias te doy porque siempre me oyes no sería bueno que aprendiéramos en esta hora de la mañana a cada necesidad decirle señor gracias te doy señor porque siempre me oyes aunque no vea nada aunque no vea nada pero en esta mañana escríbame por las redes sociales escríbame ahí en el whatsapp señor gracias te doy porque siempre me oyes aunque no vea nada no veo ni una cuestión estoy sin trabajo estoy llenando de deuda tengo miles de problemas pero te doy gracias porque siempre me oyes y mire lo que ocurre versículo 42 yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y eso es tremendo eso es tremendo ¿cuál es la característica de que dios me llamó? que cada vez que oro dios siempre me oye y yo sabía que siempre me oye pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado si usted no tiene respuesta no me pesque no me sintonice no me escuche pero si usted nos llama y cree y oramos por el Señor nosotros diremos Señor gracias porque siempre porque siempre me oye porque siempre y esa es una de las características estas señales seguirán a los que creen no tendría mucho sentido predicarte pura palabra 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 y no pasa nada estoy puro tonteando pero es distinto cuando Jesús dijo yo sabía que siempre me oye lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado entonces ¿cuál es la señal? que cada vez que ore hayan respuestas de Dios por eso orábamos y decíamos somos arcas vivientes y en el arca estaba la palabra estaban los milagros y está la provisión no la provisión que tú traes a la iglesia sino la provisión que viene de Dios entonces a través de mi oración yo oro para que Dios te abra las ventanas de los cielos entonces yo oro esa puerta que está cerrada que de manera humana no se puede abrir yo oro al Señor para que Dios te la abra y se abre donde no hay camino yo oro al Señor para que tú le hagas camino y se hace el camino son las señales estas señales seguirán a los que creen si no hay señales no tendría mucho sentido tenemos que ver señales tenemos que ver a Dios moviéndose por eso me encanta este versículo yo sabía que siempre me oye punto y coma pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado o sea características de los que Dios envía vamos al otro versículo 43 habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió pueden entender esto el que había muerto literalmente el que había muerto salió atada a las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir wow si veo de más lejos veo mejor el problema es cuando leo de cerca tengo que ponerme lente esta mañana vamos a pedirle a Dios enséñame a confiar en ti Señor enséñame a confiar en ti Señor los que confían en el Señor no seremos avergonzados hay una gran diferencia en creer en Dios y otra cosa es confiar en Dios mucha gente mucha gente seguía a Jesús pero había otros que lo tocaban porque creían que solo al tocarlo serían sanos multitudes seguían al maestro pero habían ciegos que le decían Jesús hijo de David te misericordia a mí una cosa es seguir a Cristo y otra es confiar en Él y tenemos que aprender a confiar en el Señor y eso es presente eso no es pasado es presente confiar algo nuevo algo distinto algo algo diferente que Dios quiere hacer en nosotros si tu camino ha sido siempre el mismo siempre ha sido el mismo camino imagínese siempre el camino de la casa al trabajo no cree que Dios tiene algo nuevo cree que Dios tiene algo diferente cree que Dios tiene algo diferente me gustó esto esperanza es la respuesta del hombre a la promesa divina por cumplir que ensalza el pasado con el futuro no simple continuidad porque a veces lo que tenemos es pura continuidad y la continuidad de repente no estresa nos llenamos de depresión o constancia sino apertura a lo nuevo apertura a lo nuevo vamos a pedirle a Jorge que adoremos al Señor Jorge quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar una vez más y quiero estar y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar necesito adorar dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más necesito más dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más necesito más me encantó bendito dichosos felices bienaventurados quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo y esta es una mañana de día domingo para confiar en el Señor nos viene la última semana y necesitamos ver al Señor necesitamos ver su apoyo y aquí es donde quiero poner la señal que si Dios me llamó esta semana tiene que ocurrir cosas porque vamos a orar al Señor por eso vamos a pedirle a Dios que esta semana se desate porque Jesús le dijo a desatarlo al azar y lo desataron y fue desatado entonces yo no sé cuantos creen que esta semana Dios va a desatar cosas pero cosas que como decía esta palabra cosas nuevas no siempre continuidad no siempre la misma constancia no siempre lo mismo sino que algo nuevo algo distinto algo diferente yo siento la presencia de Dios siento que esta mañana Dios quiere que confíes plenamente en Él que Él lo hará Él hará Él lo va a hacer Él lo va a hacer quiero que oremos quiero que le pidamos al Señor ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús la fe viene por el oír la palabra la fe viene por el oír la palabra y yo te doy gracias por esta palabra seré como árbol plantado junto a corrientes de agua mi hoja no cae mi hoja no cae y voy a dar frutos y todo lo que hago va a prosperar sólo por confiar en el Señor y yo quiero confiar en Tí Señor enséñame a confiar en Tí enséñame a confiar en ti yo creo en ti yo creo en ti yo sé que Dios es real yo sé que Dios es real yo sé que Dios es bueno yo sé que Dios es bueno yo sé que Satanás existe yo sé que Satanás existe yo sé que lo malo existe yo sé que lo malo existe yo sé que esta pandemia es algo malo yo sé que esta pandemia es algo malo pero hay algo bueno en Dios pero hay algo bueno en Dios su amor es grande su amor es grande su bondad es grande su bondad es grande su misericordia es grande su misericordia es grande y en esta mañana Enseñame a confiar en ti En los momentos difíciles En los momentos complejos de mi vida Enseñame a confiar en ti Enseñame a confiar Enseñame a confiar en ti Bendice cada persona Que nos está escuchando Extiende tu mano sobre la vida de cada uno de ellos Obra de una manera gloriosa Obra de una manera especial Esta mañana sana a los enfermos Yo declaro en esta mañana Padre gracias te doy Porque siempre me oyes Porque siempre me oyes Porque siempre me oyes Mira la necesidad que hay en esta mañana Mira el dolor que hay en esta mañana Mira el dolor que hay en esta mañana Mira la crisis que hay en esta mañana Mira la incertidumbre que hay en esta mañana Mira el miedo que hay en esta mañana Mira el miedo que hay en esta mañana Señor gracias te doy Señor gracias te doy Porque siempre me oyes Porque siempre me oyes Lázaro estaba muerto Lázaro estaba muerto Y tal vez hay cosas que sean muertos Y tal vez hay cosas que sean muertos Hay cosas que se han apagado Hay cosas que se han apagado Pero en esta mañana Dios quiere darles vida Dios quiere darles vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Extiende tu mano Dios mío Ahora mismo Ahora mismo Tu mano poderosa Tu mano poderosa Tu mano extraordinaria Tu mano extraordinaria Recibimos de ti en esta mañana Recibimos de ti en esta mañana Yo recibo de ti en esta mañana Presencia de Dios Presencia de Dios Oh presencia de Dios Oh presencia de Dios Que sana al enfermo Que sana al enfermo El toque sanador El toque sanador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te doy Dios mío Gracias te doy Dios mío Por tu amor y por tu misericordia Por tu amor y por tu misericordia Bendito el que confía en el Señor Bendito el que confía en el Señor Bendito 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 Bienaventurado Bienaventurado Feliz Feliz Dichoso Dichoso los que confiamos en el Señor los que confiamos en el Señor Amén Amén Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que nos vemos en tu casa y nos vemos en tu casa y nos vemos en tu casa